Ocurrió una tragedia en la familia de Capetillo Gaitán. Una de las hijas de Vivi Gaitán se quemó la cara y muestra sus heridas. La hija de Vivi Gaitán, Ale Capetillo, se quemó la cara mientras cocinaba y mostró la severa herida. Hace unas horas, la joven celebridad de Internet, Alejandra Capetillo, hija de la famosa artista Vivi Gaitán, reveló que tenía el rostro quemado y mostró el estado de la zona afectada. La heredera del político y ex galán de Televisa, Eduardo Capetillo, se ha convertido en los últimos años en una celebridad de Internet y ha acumulado cerca de 500.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Hace unos meses, esta bella jovencita se mudó a España a vivir. En su perfil, además de tener un canal de YouTube, también compartió sus mejores recetas y dotes culinarias. Lamentablemente, hace unos días, mientras preparaba la comida, el miembro más joven de la dinastía Capetillo Gaitán fue quemada por el aceite derramado en su rostro, dejándole una herida considerable en su barbilla. Afortunadamente, Alejandra explicó que todo estaba bien con ella y no se dio cuenta hasta que vio las ampollas. Por otro lado, hace unas semanas, Eduardo Capetillo preocupó a sus seguidores luego de publicar una foto en la que indicaba que había sido ingresado en el hospital, aunque no reveló más detalles de lo sucedido. El actor reveló que tenía cáncer de piel y, según prescripción médica, tuvo que someterse a cuidados intensivos al sol, lo que llamó la atención de los seguidores. Esta vez fue su hijo Eduardo Capetillo Jr. quien reveló la situación actual de su padre luego de los problemas de salud planteados por él. Así lo comentó. Está bien, gracias a Dios. Él seguro se los dirá a su debido tiempo, pero está bien. Nada de qué preocuparse, nada grave, pero todo bien, garantizó el hijo de Vivi Gaitán. El joven cantante asistió al concierto privado de Alejandro Fernández, acompañado de una bella jovencita. No reveló detalles, señaló que su relación con su padre se basaba en la confianza, por lo que lo admira y lo respeta. Aunque Eduardo Capetillo Gaitán no reveló los motivos que llevaron a que su padre recibiera tratamiento en una emergencia, la noticia de su salud hizo felices a sus seguidores. Para nosotros es muy importante tu opinión. Coméntanos qué piensas de lo ocurrido en la familia de Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán. Déjanos tus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.